¡Hola gente! ¿Cómo están? Bienvenidos a Proyectando Ideas, su blog de cine. Y hoy día vamos a hablar sobre una adaptación de un libro muy popular del autor John Green que se llama Ciudades de Papel. Ciudades de Papel es una historia de crecimiento adolescente que trata de evitar todos los clichés y estereotipos que relacionamos con historias de este tipo. No llega a cumplir su cometido al 100%, pero el simple hecho de que trate de hacer algo diferente ya de por sí tiene valor en una industria donde la mayoría de producciones dedicadas a un público joven sin las mismas fórmulas. Quizás la película no adonde mucho en los temas que nos presenta y quizás el desarrollo de los personajes no sea el más profundo, pero al menos logra balancear con cierto éxito el humor con el drama para presentarnos una historia fallida, pero interesante. La trama. Quentin, interpretado por Nat Wolf, más conocido como Q por sus amigos, está perdidamente enamorada de su vecina, Margot, interpretada por Kara Leleving. El problema es que a pesar de haber sido amigos de pequeños, no se han hablado en varios años y Margot es ahora una de las chicas más populares y alocadas de la escuela. Sin embargo, una noche, Margot se mete al cuarto de Q por su ventana y se lo lleva a una pequeña aventura, lo cual consiste en vengarse de su novio, le engañó con otra, para variar, y sus ex amigas. Pero para el día siguiente Margot ha desaparecido sin rastro, lo único que ha dejado atrás son una serie de pistas, las cuales Q se encargará de seguir para encontrarla y por fin poder decirle cómo se siente. Ciudad de Papel tiene bastante que decir sobre la percepción que tenemos de otras personas, especialmente de gente de la cual uno termina enamorándose. Margot comienza a la sienta como una Magnic Pixie Dream Girl, dícese a una chica mitificada, siempre alegría, loca y encantadora, lista para arreglarle la vida al protagonista masculino. Si quieren hablar un poco más sobre el término, lo pueden buscar en internet, es bien interesante. Pero Q eventualmente descubre que se había enamorado más de la idea que él tenía de Margot, de cómo la percibía, que de cómo ella era realmente. Es una interesante manera de alejarse de los estereotipos de películas juveniles y o románticas. El problema es que, al igual que un par de temas más que la película maneja, como la inseguridad o la conformidad, no anda demasiado en esto. Ciudad de Papel es una cinta que aparentemente tiene mucho que decir sobre varias cosas, pero que prefiere tirar sus temas al aire para ver cuál suena más profundo en vez de desarrollarlos para poder crear personajes creíbles. El cambio de percepción hacia Margot por parte de Q, por ejemplo, ocurre muy rápido, y en parte porque dejamos de ver el personaje de Delevingne por buena parte de la película. Quizás hubiese ayudado el que compartiesen más escenas. Por otra parte, las actuaciones, así como la presentación de los diferentes personajes, son algo inconsistentes. Como Q, Nat Wolf es adecuado. Da una actuación naturalista y no puedo negar que es fácil identificarse con él. Es un chico tímido que prefiere seguir las reglas en vez de tomar riesgos. Pero a la vez hubiese preferido que le haga una personalidad un poquito más compleja, o quizás que Wolf le inyectase algo más de energía al personaje. Como margo, la atractiva cara de Delevingne, si tengo que ser sincero, no puedo dejar de mirar sus impresionantes cejas, es alucinante, no aparece lo suficiente como para saber si es que tiene madera de actriz o no. Su actuación no es mala, pero siento que el personaje de Margot está dentro de su zona de confort. Supongo que habría que esperar al escobrón suicida para ver si es que le va bien interpretando a otro tipo de personajes. Dentro del grupo de amigos que acompañaba a Q en su road trip para buscar a Margot tenemos de todo. El radar de Justin Smith es genial. Se trata de un chico moreno con padres locos, está tratando de tener la colección más grande de Santa Closes Negros, y es alguien que no sabe exactamente cómo manejar su relación con su novia Angela, interpretada por Jess Sinclair. La subterma que involucra a estos dos me gustó por su realismo y por su honestidad, tanto así que por momentos me hubiese gustado que le aplico el enfoque más en ellos que en la historia de Q. Por otra parte, también tenemos a Ben, interpretada por Austin Adams, el típico adolescente obsesionado con el sexo que termine parejándose con Lacey, interpretada por Halston Sage, la mejor amiga de Margot, quien está harta de que la gente la juzgue por su apariencia. La historia de estos dos no es igual interesante, quizás porque la cruzón de Adams no es particularmente buena, o quizás porque no se siente igual de realista que la de Radar. Me suena parte para los otros de la película. Casi no aparecen. La madre de Q está para llevarla al colegio y para que Ben mencione lo mucho que quieren acosarse con ella. Sugiero buscar el término Mills en Google. Los padres de Margot aparentemente no están muy preocupados por su desaparición, ya que la chica suele escaparse con frecuencia. Me perturbó un poquito la inactividad de los adultos en esta película, y de hecho fue algo que me sacó de la ficción, ya que muchas de las acciones que realizan los protagonistas simplemente no hubiesen sido posibles en la vida real, al menos no de manera tan sencilla, debido a la intervención de los padres. Me sorprendió mucho, por ejemplo, la gentil reacción de la mamá de Q a su repentino road trip. No se olviden que se supone que es un menor de edad. Rarazo. Ciudad de Papel es imperfecta, pero tiene su encanto. Por momentos es bastante graciosa, y en especial me encantó la escena de los tres amigos se ponen a cantar la canción del anime de Pokémon. Definitivamente me puedo identificar con eso, lo cual debería darles una idea a mis lectores o a la gente de mis videos, a la generación a la que pertenezco. Soy bastante joven. Pero en general... Sí, bueno. Pero en general creo que maneja un tono bastante serio la película. El director Jake Schreiter, o como se pronuncia, usa movimientos de cámara suave, es un ritmo pausado con gran efecto. Sin embargo, me hubiese gustado que la cinta bondase un poco más en sus temas, que le dé algo más de personalidad a su protagonista, y que desarrollase un poco más la relación entre él y Margo. La química entre Wolf y Deleving es casi inexistente, y gracias a un final algo anticlimático, por muy realista y lógico que sea, la cuasi-obsesión que Q tenía con Margo no termina de cuajar. Prensecemos los actos de un adolescente romántico o de un acosador obsesivo. La película no termina de dar una respuesta concisa. Ciudades de Papel es admirable por lo que trata de hacer más que por el resultado final, y aunque debo admitir que me divirtió, también creo que daba para más. Yo le pongo dos estrellas y me da sobre cuatro. Es una película que trata de hacer muchas cosas y que en general me gustó por ser diferente, como mencioné antes, pero que no me parece que terminó de lograr lo que quería lograr. Pero hey, de repente el libro es mejor, sería cosa leer el libro, yo no leo la novela John Green, pero lo haré y de repente quizás la gente que ya haya leído la novela me puede decir cómo se compara la película a su fuente de inspiración. Y nada, eso es todo por el episodio de hoy, gracias por escucharme, nos vemos en el siguiente y chau. Gracias por ver este video, no dejen de suscribirse al canal de YouTube de Proyectando Ideas y de ver el resto de videos que he estado haciendo y que voy a postar en el futuro para enterarse de todas las noticias y críticas que hago. Nos vemos en el siguiente.